... ... El gobernador, el lunes se firmó algo muy importante en Buenos Aires. Sí, realmente el trabajo que hemos venido haciendo durante enero y febrero, se firmó ya la devolución, ya nos dieron la devolución de los 500 millones de pesos que van a ir para municipio y comuna, que son 520 obras que se van a hacer en los próximos 10 meses, se firmó una que es de Lenosa, que son 183 obras de las cuales, para que ustedes se den una idea, hay 43 pozos que se van a hacer en el interior para dar agua potable quizás a grupos de 20 familias, 30, 50 en el interior. Realmente es muy importante y bueno, con todo lo que hemos conseguido, con las viviendas, con las soluciones habitacionales, con la ruta, el anuncio que han hecho que la ruta 38 puede estar terminada a fin de este año, por lo menos el tramo de Concepción a Aguilares, la ruta 307, la diagonal a Tafibí, la verdad que estamos con muchas ganas, porque creemos que va a ser un buen año este año, a pesar de la crisis, yo creo que va a ser un año donde estamos trabajando fuerte para tratar de dar trabajo a la mayor cantidad de gente posible y poder darle solución a todo el mundo. ¿Qué fue con Randazzo? ¿Randazzo va a venir a la provincia? Mire, yo siempre digo que los gobernantes tenemos que soñar para que las obras se hagan, por más que muchos nos dicen que no. Este sueño mío de poder hacer el túnel es muy importante. Hemos estado con Randazzo, con el Ministro de Salud, Juan Manzur. Creo que técnicamente tiene que salir en los próximos 10 días, que está trabajando en ferrocarriles. Una vez que salga eso, tenemos la palabra de que el Ministro Randazzo vendría a Tucumán ya para darnos el ok y ver si se puede hacer los dos túneles, que también es otra gran obra que estamos esperando. Es una obra que aproximadamente requiere una inversión de 45 millones de pesos. pero ustedes saben que abriría todo el centro, que son la apertura de la calle Córdoba y Mendoza.